Buenas noches 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 antropológicas que están actuales, que polulan por donde quiera y veo la visión de la Iglesia ahora sí que concretamente dentro de los documentos conciliares por ejemplo el Concilio Vaticano II veo que la antropología que presenta es una antropología como dice usted, es la sana antropología es la antropología integral que ve al hombre en todas sus dimensiones y algo que a mí me es una inquietud que pues que tengo es por qué la Iglesia habla al mundo de lo que es el hombre es decir, con qué la autoriza a la Iglesia yo le quisiera preguntar por ejemplo al señor cura qué es lo que hace la Iglesia capaz de poderle de poder tener la arrogancia vamos a decir así de decirle al mundo qué es el hombre quién es, qué es bueno ya ves la Iglesia se dice que es experta en humanidad y yo creo que precisamente porque tiene toda la experiencia el conocimiento y tiene también el fundamento de la revelación nosotros contamos desde allá con esa con esa iluminación para entender quién es el ser humano pues porque del ser humano la persona, el hombre no deja de ser un misterio y Gaudium et Spes hay un numerito muy importante el número 22 donde dice el misterio del hombre solamente se esclarece en el misterio de Cristo textualmente dice que en el misterio del verbo encarnado pero entonces si el misterio del hombre es esto nosotros somos un misterio solamente desde ahí podemos podemos entenderlo el origen la existencia y el último fin del hombre entonces pues tenemos una palabra autorizada una voz autorizada para definir quién es la persona cuál es su origen cuál es el sentido de su existencia cuál es su fin y es que ahí nos estamos jugando de veras las preguntas más fundamentales de la vida y otra cosa señor Cura que yo que yo en lo poco que he podido aprender de la historia de la iglesia por ejemplo y que bueno no está oculto en la actualidad es la acción real concreta de la iglesia tocando la humanidad de nosotros es decir no es que la iglesia se siente en un colegio de obispos y cardenales a decirnos lo que lo que quieren saber sino es que desde la experiencia desde la caridad desde es decir la misma iglesia tocando la realidad es la dificultad la fragilidad humana la pobreza yo pienso que eso lo autoriza doble vez a mi punto de vista no solo porque tiene una solidez teológica filosófica sino también de vida que la respalda de hecho no creo que exista una institución en el mundo que tenga por ejemplo los conventos que cuidan a tantos niños huérfanos y a tantos ancianos es decir la iglesia sabe quién es el ser humano porque lo trata de primera mano también podríamos verlo también desde ese punto de vista es una institución que está al día y sobre todo está con el más vulnerable y eso puede ayudarnos a tener esa certeza de que la iglesia puede y debe mantener su postura firme de lo que es el ser humano nos ayuda nos ilumina mucho y sobre todo devuelve el sentido a la vida de muchos que han perdido tal vez la esperanza fíjense que es bien interesante como el concilio vaticano segundo propiamente en este documento Gaudium de Trespes se menciona como el fenómeno los fenómenos del ser humano actuales pues es un documento que se escribió hace cincuenta y tantos años ¿verdad? y ahora vemos como la repercusión de ese documento lo vemos concretamente lo que estamos viviendo cada día cada vez más vemos una antropología enferma que deshumaniza una antropología enferma que en vez de construir al hombre lo destruye y lo hace y lo hace ser como pues ¿cómo podemos decirlo? lo ha fragmentado lo ha reducido en vez de integralizarlo ¿verdad? lo ha fragmentado lo ha reducido a aspectos tan tan carnales que no dan respuesta totalmente a lo que el ser humano busca cuando se trata cuando se juega realmente su trascendencia cuando se juega lo más profundo que él anhela y lo que él es ¿verdad? eso es importante mencionarlo si imagínense ustedes solamente si yo lo digo así como un ejemplo muy analógico ¿verdad? que a lo mejor siempre mis analogías absurdas pero el ser humano es como un edificio como una iglesia como esta iglesia imagínense que poco a poquito le vas quitando los cimientos ¿verdad? para poner cualquier otra cosa que no sean cimientos sólidos ¿qué es lo que va a pasar con la iglesia? con el edificio pues colapsa cae y lo vemos muy concretamente con los fenómenos actuales ¿el nombre es actuales? no sé animalismo aborto aborto ateísmo ateísmo el materialismo materialismo el psicologismo psicologismo y ahora sí que antes yo creo que a lo mejor nos podemos estar adelantando padre ¿qué es el hombre para nosotros los cristianos? el hombre es un espíritu encarnado según lo relata Ramón Lucas Lucas ahorita que hablábamos de Galvin Espes ahí lo define ¿verdad? ¿cómo se ha constituido? pues el hombre es intensivamente en la Biblia es imagen y se meganza a Dios con todo lo que esto conlleva ¿verdad? ¿y qué pasa cuando ¿qué pasa cuando el hombre niega su raíz? cuando niega que proviene de Dios y que tiende a Dios ¿qué es lo que se ve? yo siento que viene la frustración el problema por ejemplo del existencialismo ¿no? donde el hombre lo define en sus propios actos nada más el hombre está condenado a ser libre el hombre es una pasión inútil porque es un eterno desear y desear cosas y tienes algo y sigues deseando y entonces el hombre siempre va a estar insatisfecho entonces termina en una frustración una náusea ¿por qué? pues porque se cierra la trascendencia y si tú quitas a Dios de tu vida ¿realmente qué sentido tiene tu vida? es una pasión inútil una frustración ese John Paul Sartre tiene frases interesantes en medio de todo su pesimismo existencial decía él no recuerdo donde lo hubiese carajo pero como siempre falla el dato dijo que incómodo es que Dios no existe imagínate hasta que punto llegas a lo mejor era ese típico caso del ateo enamorado de Dios el ateo que constantemente niega niega a Dios que en el fondo con su negación contundente y sistemática lo que está haciendo es apuntar a Dios es decir porque de hecho pues negar la nanada es un absurdo en sí mismo si de verdad no existiera y si hubieras el ateísmo tuviera una solidez racional no pudiéramos ni siquiera tocar el tema de Dios pero y es que entonces viene el vacío viene la nada y entonces la peor desgracia es haber nacido o sea para que estés aquí cuando se acaba la trascendencia y fíjate de veras que sentido tiene el ser humano que sentido tiene la muerte sería una frustración total entonces por eso el concilio Vaticano II de veras con que luz nos dice el misterio del hombre solamente se esclarece en el misterio de Cristo y desde ahí por ejemplo respuestas tan importantes como está el sentido de la muerte como que estamos viviendo estas situaciones donde ha habido tanto dolor tanta muerte repentina todo esto que nos ha sucedido entonces desde la luz de la fe dice sacará y no la muerte no es el final no es la frustración es el paso que damos Cristo murió quiso tocar esta realidad pero para abrirnos luego a la trascendencia el hombre está hecho para trascender no para encerrarse en sí mismo como lo decía antes voy a sacar aquí una frase de Rajaner que decía es el trascendentalmente abierto a la trascendencia o sea el hombre es trascendente y abierto a la trascendencia apague vamos algo que podría también seguir iluminando o sea ampliando nuestro concepto para ir no sé consolidando nuestra visión antropológica es que el hombre es cuerpo y alma es algo es algo que que creo que es cuerpo y alma en una unidad porque también se puede entender que es cuerpo y alma en una dualidad y por ejemplo entenderlo así como una dualidad caemos en muchos problemas de relativismo de lo que pasa ahorita con todo lo de la ideología de género como como se desarraiga el cuerpo de la no sé de la inclinación del gusto de la subjetividad y yo creo que como dice su figura y como lo reitera creo que es muy exacto es Cristo es el misterio de la encarnación del verbo que nos esclarece lo que el hombre es porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios en su hijo Jesucristo y entonces vemos como Cristo se hace carne el verbo se hace carne es decir no es una apariencia no es un holograma Dios realmente es hombre o sea Cristo es realmente hombre y tiene un cuerpo y ese cuerpo es tan real que ese cuerpo tiene que resucitar es decir Cristo no resucita solamente como una idea y y eso eso nos esclarece mucho también por ejemplo en relación a lo que somos nosotros porque nuestro cuerpo podemos decir claramente que tenemos un cuerpo pero somos somos también un cuerpo y en ese sentido vemos que que muchos de los problemas que vemos de deficiencias antropológicas tienen que ver con este punto no sé si están de acuerdo en que en que se ha separado la composición integral del hombre y lo vemos como como que el cuerpo es un accidente y muchas cosas han derivado de eso por ejemplo abusos de gobiernos enteros hacia sus hacia sus habitantes viéndolos como máquinas de producción por ejemplo y por qué porque es un cuerpo más eso es algo que que me puede dar ganancia o o vemos como les decía la ideología de género todas estas visiones ya muy parciales o muy relativas de lo que es la sexualidad de lo que es el hombre en sí mismo y yo pienso que por ahí podemos también la iglesia sobre todo puede dar luz el evangelio Cristo puede dar iluminación sobre sobre el hombre en relación a su cuerpo y a su alma excelente vamos vamos concluyendo diciendo concretamente quién es el hombre o qué es el hombre vale dijimos ya el hombre es una imagen de Dios verdad y por esto por ende siendo una imagen de Dios está dotado de cuerpo alma y espíritu con dignidad verdad y que esa dignidad tiene que ser respetada absolutamente por cualquier ley verdad porque las visiones parciales de la de la de la antropología han hecho que sucedan este tipo de cosas es decir que la dignidad de ser humano ya no se respete y que ya no se cuide absolutamente nada de la vida ni de lo que tiene que ver con esto yo creo que el salmo 8 nos da una definición de lo más bonito que es el hombre que es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder luciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad imagen y semejanza de Dios dotado de inteligencia de voluntad de libertad capaz de autodeterminarse de tomar decisiones es creativo y bueno entonces ahí es donde donde nosotros descubrimos la maravilla que es que es el ser humano dotado de tantas de tantas cosas y esa libertad que Dios nos ha dado desde luego pues que se yo diría se realiza o encuentra sentido encontramos la felicidad cuando tiende al fin y último que es Dios porque con la libertad también puedes autodeterminarte hacia otras cosas y es ahí donde yo siento que vienen situaciones de frustración de fragmentación y yo creo que Dios este digo hablando pues de otros temas que tocaremos enseguida pero nos ha dado algo tan importante que se llama una conciencia que es esa ley natural que Dios ha escrito y donde te encuentras a solas con Dios ahí y que entonces es ahí donde no puedes atentar contra tu dignidad ni contra la de nadie así puedas tú proclamar no sé cuántas cosas a la hora del hora en el interior de tu conciencia tú sabes quién eres sabes la dignidad que Dios te ha dado la dignidad del otro y nuestra misma conciencia nos lo dice si dice algo que le comentaba el señor cura antes de detrás de cámaras era algo que se me hace muy iluminador de este documento que hemos estado analizando es que algo que nos puede ayudar a saber que la visión de la antropología cristiana es la más coherente con el corazón humano es ver que las demás antropologías que son ya vimos reduccionistas que son parciales que son relativas que ven muy poco del hombre son tan contradictorias y al mismo tiempo las comulgamos al mismo tiempo déjenme me explico así rápidamente es decir vemos que hay visiones antropológicas que ponen al hombre por ejemplo igual que un animal por ejemplo en dignidad que lo reducen vamos a decirlo así pero al mismo tiempo que lo ponen tan alto capaz de decir sobre la vida de otra persona eutanasia aborto ese tema sale mucho así que a lo mejor vamos a tener que tocarlo en un programa pero es decir algo que le puede ayudar a alguien es decir ¿por qué la antropología cristiana es la que tendría que yo que aceptar pensando por ejemplo que nos podría escuchar a alguien que no es creyente es eso o sea fíjate como hay visiones parciales que están tan polarizadas una entroniza al hombre como Dios y otra lo reduce al grado de ser simple materia polvo de estrella y al mismo tiempo esas dos comulgan perfectamente y como se ve que en una visión antropológica cristiana se ve al hombre en su punto correcto con una sobriedad con coherencia en el corazón así yo si volteo a ver mi corazón y solo con la luz de mi razón con mi conciencia señor Burra como usted dijo sin la fe sin la revelación y me veo a mi mismo y después veo lo que Dios ha revelado de lo que somos en su hijo digo eso tiene más consistencia con lo que yo veo en mi interior que con las visiones parciales y reduccionistas que están por ahí alrededor y que importante que lo toquemos porque lamentablemente el padre decía en nuestro primer programa los jóvenes por ejemplo toman de aquí de allá los adultos no estamos bien formados para guiar a nuestros hijos a quienes están a su cargo y que bueno que hablemos de esto y que bueno que sepamos que hay un documento por ejemplo que podemos leer yo hago un corte comercial para decirle que todo aquel que tiene un celular puede descargar documentos oficiales de la iglesia como libros y todo de fácil uso gratuitos o sea así que ya hay que darle un buen uso a nuestras redes sociales y a nuestros dispositivos aprovechando claro gracias pues yo creo que hemos revelado el misterio del hombre y sobre todo lo hemos encaminado hacia lo que verdaderamente es él ese espíritu que por medio de su razón comprende que en el misterio del mismo está Dios mismo muy escrito en él pero también esa razón ¿verdad? que se eleva hacia lo más profundo de la existencia que es ese Dios que ha creado y que nos ha hecho imagen de Dios el señor Cora nos puede decir a lo mejor unas palabras de San Agustín San Agustín vimos creados por Dios y solamente sí nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en Dios y el hombre es el ser capaz de Dios de llegar yo te iba a decir algo pues tan tan importante que importante es descubrir de veras una sana antropología quiénes somos de dónde venimos cuál es el sentido de nuestra existencia a dónde vamos porque esto nos abre un panorama para vivir una vida más plena yo recuerdo alguna vez que un joven decía una frase que me llamó la atención este mundo nos ha dado muchas cosas placeres diversión dinero pero no nos ha dado una razón para vivir o sea necesitamos trascender y esa nos la da Dios yo creo que una sana antropología hacia allá nos lleva somos criaturas de Dios salimos de sus manos y hacia allá vamos ese es nuestro fin y entonces así nuestra vida adquiere un sentido más pleno de hecho pues agradecerles agradecerles su presencia agradecemos también aquellos a quienes hemos llegado hasta sus hogares y nos han abierto sus puertas agradecerles también mucho que nos dejen sus comentarios en la caja de en la caja de comentarios por ahí tendremos la posibilidad de que nuestros técnicos especializados en esto nos hagan favor de hacernos llegar sus comentarios sus inquietudes también porque no sus correcciones sus correcciones puede ser incluso para decir que saquen ese chinito por favor bueno pues agradecerles mucho su presencia también el día de hoy aquí seguimos reflexionando y seguimos haciendo pues seguimos tratamos de seguir haciendo pues un programa para que para que todos nuestros feligreses nuestros parruquianos sobre todo también todos aquellos que andan buscando la verdad se encuentren con ella muchas muchas gracias pues muchas gracias gracias a todos pasen buenas noches buenas noches Gracias por ver el video.